Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Ha llegado a la tienda de Call of Duty el nuevo lote de obra maestra paquete de trazadoras Tormenta de Fuego de Maxis. El nuevo paquete para la operadora Samantha Maxis tiene un costo de 2400 CAD points o lo que es igual a 20 dólares más impuestos. Este paquete y todo su contenido es de uso exclusivo para Black Ops Cold War y Call of Duty Warzone. El aspecto de calidad legendaria que incluye el paquete lleva por nombre Buscador de Calor. Este es el tercer aspecto que se encuentra disponible para Samantha Maxis, por lo menos hasta el momento en el que se grabó este video. Aquí tienes imágenes de Buscadora de Calor en el motográfico de Black Ops Cold War. Tato curioso, el skin en Cold War se llama Buscador de Calor y en Warzone se llama Buscadora de Calor. Algo que también quería mencionar es que el color de la ropa y la bufanda me recuerda mucho a la vestimenta que trae la actriz Mila Jovovich al inicio de la película de Zombies Resident Evil Extinción. Bueno, según yo. Aquí tienes imágenes de Buscadora de Calor en el motográfico de Warzone. Es enorme la diferencia bros. Honestamente, prefiero el de Cold War, aunque quiero pensar que lo hicieron así para que no se perdiera como el skin de Rose. Para quienes se preguntaban cómo se vería Samantha con la mascota sabueso de la plaga, aquí tienes imágenes. Y para quienes se preguntaban cómo se vería Samantha Maxis con la mascota zombie de Weaver equipada, aquí te dejo algunas imágenes. Antes de continuar, quería dejarles saber este bug visual en Warzone, en el que Samantha no agarra bien la QVZ. Como pueden ver, su mano no está en el acopla de empuñadura como debería de estar. Quizás lo solucionen en el futuro. Ahora hablemos de las armas. El lote de obra maestra paquete de trazadoras Tormenta de Fuego de Maxis incluye solo dos proyectos de arma. El primer proyecto de arma que incluye el lote es el arma de calidad ultra Infierno de Fénix para la QVZ83. Infierno del Fénix incluye una boca de cañón con anulador Socom, una mira Axie Alarms x3, una culata Raider, una copa de empuñadura rápida SFOD y en la munición un Tambor Stanach de 50 balas si estás en Cold War o 60 proyectiles si estás en Warzone. Lo impresionante de esta QVZ83 de calidad ultra es que es un arma obra maestra. Eso significa que al presionar la opción de inspección podrás activar esta cool animación de inspección única para Infierno del Fénix. ¡Qué cool bros! Aquí tienes imágenes cómo se vería la inspección en Call of Duty Warzone. Los colores no son tan vibrantes y honestamente se ven mucho mejor en la versión de Cold War. Aquí tienes imágenes del Infierno del Fénix. Como pueden ver, el arma incluye efectos de trazadoras y desmembramiento. Tengo que hacer notar que estos no son los mejores accesorios para la QVZ, pero sin modificarse la QVZ sí es usable en Warzone en el multijugador. Es raro cuando esto coincide de esta manera. Aquí tienes imágenes de cómo se vería el Infierno del Fénix con los camuflajes de maestría de Black Capsco War y los camuflajes de maestría del modo Zombies. Personalmente me quedo con el camu de Vivo la Dorada. Aquí tienes imágenes del diamante y diamante de la peste. ¡Bros! ¡Qué bien se ve el camuflaje de diamante en este skin! ¡Simplemente perfecto! Por último, aquí tienes imágenes de la materia oscura Ultra y el heterooscuro lado a lado. Ninguno de los dos se ve tan bien como el diamante, pero si me preguntan, me quedo con la materia oscura. Ahora veamos cómo se vería Infierno del Fénix con los camuflajes de maestría de Warzone. Aquí tienes imágenes del oro. ¡Bros! Este skin es tan cool que hasta la baja calidad del camu de oro le queda muy bien. Aquí tienes imágenes del camuflaje diamante. Me quedo con la versión de Cold War, pero ¡Bros! Honestamente no se ve mal en Warzone. Y por último, aquí tienes imágenes de la materia oscura Ultra. Creo que este es el más malo en comparación con los demás. Aún así prefiero skin sin camuflaje de maestría honestamente. El segundo proyecto de arma que incluye el lote es Marca de Fuego en Cold War, para la pistola automática diamante. Marca de fuego o braza si estás en Warzone incluye una boca de cañón con freno de boca de 9 milímetros, un cañón fuerza operativa de 18.3 centímetros, una mira de láser SWAT de 5 megawatts en la munición, un cargador de 24 proyectiles y una culata a dos manos. Aquí tienes imágenes de marca de fuego en el modo multijugador de Black Ops Cold War. Al igual que la QVZ, esta diamante también incluye efectos de trazadoras y desmembramiento. Aquí tienes imágenes de cómo se vería marca de fuego con los camuflajes de maestría de Black Ops Cold War y los camuflajes de maestría del modo zombies. Aquí tienes imágenes del oro y del camuflaje víbora dorada. Para empezar, skin si ya es muy bonito, inclusive parece de esas armas que le suelen dar a un personaje principal en los videojuegos. Aquí tienes imágenes del diamante y diamante de la peste. Excelente trabajo. Quien haya diseñado esta diamante y se merece un aplauso de verdad. Por último, aquí tienes imágenes de la materia oscura ultra y el hétero oscuro. Honestamente prefiero el proyecto de arma original. Ahora veamos cómo se vería braga con los camuflajes de maestría de Warzone. Aquí tienes imágenes del oro. Aquí tienes imágenes del camuflaje diamante. Y por último, aquí tienes imágenes de la materia oscura ultra. Como lo mencioné con anterioridad y como pudieron ver, ambos proyectos de arma incluyen efecto de trazadoras y desmembramiento. El efecto de trazadoras es descrito por la tienda de COD como trazadoras rojas y doradas, pero honestamente creo que se ven como llamas y de verdad están increíbles. Aquí tienen una comparación de las trazadoras en ambos juegos. Como siempre, en Cold War se ven mejor, debido a que al portarlas a Warzone tienen que modificarlas para que no estorben al disparar o inclusive que no causen problemas de rendimiento del juego. Hay que recordar que le es difícil procesar el fuego en general a las consolas de generación pasadas. El segundo efecto que incluye ambos proyectos de armas es el efecto de desmembramiento. Aquí tienes imágenes de cómo se ve el efecto de desmembramiento en los dos diferentes motores gráficos. Lo que le faltó al lote de Weaver en el video del día de ayer sí lo añadieron al lote de Maxis. Gracias por eso, aunque me pregunto por qué siguen sin añadir el mismo diseño de efecto para ambos juegos. Personalmente me quedo con la versión de Cold War. Ahora hablemos de los accesorios que incluye este lote. El paquete incluye el cool amuleto gema fénix. No voy a mentir bros, este me gustó mucho porque me recordó las gemas del infinito de los cómics de Marvel. Además, combina perfectamente con el proyecto de arma. El paquete de tormenta de fuego también incluye el espectacular reloj de mano almas inmoladas. Visualmente creo que este reloj es de los mejores que tengo en mi colección. Lo cool de este reloj es que incluye un contador de bajas funcional, lo cual significa que te irá mostrando cuántas bajas llevas durante la partida. Aquí tienes imágenes de almas inmoladas en Cold War y aquí tienes imágenes de almas inmoladas en Warzone. Para quienes se preguntaban qué significaba inmoladas o mejor dicho inmolar, pues significa sacrificar. Sí, bastante oscuro. Como puedes ver, inicié con 0 bajas y al eliminar a 4 jugadores, el número del reloj incrementó a 4. Desafortunadamente, a diferencia del lote de Weaver y Knight Magma Fury, este paquete no incluye un remate, pero eso incluye el aspecto de vehículo combustión para la dirtbike. Aquí tienes imágenes del skin combustión en el modo punto caliente con equipo de asalto de Cold War. Honestamente bros, me gustó muchísimo la combinación negro con toques dorados de esta skin para la motocicleta. Aquí tienes imágenes de la dirtbike con el skin equipado en Warzone. Me fascina cómo se ve esta llama de fuego, que por varias razones me recuerda al ojo de Sauron del libro y película del Señor de los Anillos. Como ya es de costumbre, cada vez que un lote de Treyarch incluye un aspecto de vehículo, es fácil asumir que también incluirá un claxon para vehículo. Renacimiento es el nombre de este claxon. Desafortunadamente no podré mostrar ese claxon en Warzone, ya que como siempre, se lo equipe y como siempre, no se escucha el momento de presionar el claxon. No sabía decirles la razón del porqué esto sucede. Traté de equiparse el helicóptero y al igual que la dirtbike sí me dejó, pero al momento de activarlo, a diferencia de la dirtbike que no hace ningún sonido, en el helicóptero me activó el claxon básico. Nuevamente, ¿por qué? No lo sé, pero por favor no tengo en cuenta si solo juegan en Warzone. El emblema dinámico que incluye el paquete de Maxis es Tormenta de Fuego, al igual que el nombre del paquete. Y por último, la tarjeta de visita dinámica que incluye el OTE es De las Llamas, haciendo referencia obviamente al Fénix. Siento que estos dos últimos accesorios, al igual que los de lote de Weaver, son muy malos. Honestamente creo que pudieron hacer algo mejor, sobre todo con la temática del Fénix. Para mí, creo que el lote de Tormenta de Fuego de Maxis, a diferencia del lote de Weaver, no vale los 2400 Cat Points, a menos de que seas super fan de Samantha Maxis. La QVZ es una gran arma para larga distancia, de hecho es de mis favoritas en esta temporada juntas a la XM4 y la Krieg 6, pero creo que el tema de las obras maestras no es tan cool como pareciera, ya que para empezar los héroes de tu alrededor en Warzone ni siquiera pueden ver la animación. Eso se me hace súper tonto, ya que básicamente ese es el punto de un accesorio cosmético. El skin está espectacular, creo que compite por lejos por el primer lugar entre los tres skins de Maxis, aunque por lo icónico el primer lugar se lo lleva el lote de introducción de Samantha. Honestamente no creo que valga 2400 Cat Points, 2000 quizás, pero con el lote de Weaver y Knight salido casi al mismo tiempo, creo que no vale la pena. Déjenme saber en la caja de comentarios qué les pareció el lote. En fin, si el video fue de tu ayuda, no olvides darle like. Y si eres nuevo y ya no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Mi nombre es Edel, y nos vemos a la próxima. ¡Bye!